¡Suscríbete al canal! Tiene humos, vale, esta sí que la voy a pillar Esto me lo voy a tirar y vámonos ¡No! Hostia puta, tío, a veces es flipo, ¿eh? Es flipo a veces, tío, con la peña, loco Nada, tío Luego que ni se construye No Increíble, tío, lo que tarda en morir la gente, ¿eh? No voy a engañar Tarda en bastante Ah, que no se me pilla La botella Se ha metido en mi cubo, eso es muy jodido de salir, tío Se te meten en el cubo Es muy difícil de... De salir Vale, más peña aquí Tengo lanzadera Sí ¡Uf! ¡Uf, uf! Tenía heavy, pero es que no me la quiero jugar, tío Es como meterte en un cubo, tío Sin saber lo que lleva el otro Igual la lías Not capa, not capa, tío Se ha pilado para arriba, ya Ah, W2K el estío hecho, ¿eh? Me ha dado a ser malísimo Pero yo que sé, como la peña también está súper empanada Pues parece que sea bueno Parece que yo soy aquí Jesucristo, en verdad Pero no lo soy, obviamente Bueno, no debería haberme tirado las sombras, pero bueno Sí, no me la debería haber tirado, tío Cristian, muchas gracias por ese Prime, brother Te quiero mucho Thank you Está súper empanada el pavo, tío What the fuck ¿Qué cojones? A ver, ¿qué hay? Redeploy, redeploy, sí que me lo voy a pillar Y voy a ir a por estos Calma, porque ahí sí que no me vuelvo a meter Hostia, 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 bro Hostia, keep calm, keep calm Keep calm, hermanito Keep calm, hermanito Venido, ¿qué pasa? ¡Nos vemos, hombre, ¿qué pasa? ¡Másไ Builder! ¡Más ani, 2, 3, 3, 4, 5! ¡Más! ¡Más, 1, 3, 4! ¡Más! 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 Para mí no te me escapa, brother No, uff, no tengo balas Tengo balas, no tengo balas, tío Chill, 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 chill Madre mía, tú, tres escopetazos, ¿qué más quieres, tío? Que te coman la... Buah, tío, Dios, para, para, Carlos Relájate Tío, le tengo que meter ocho escopetazos a la peña para matarlos, tío Sí, la verdad que un poco liada, un poco liada Igual sí, ¿eh, gente? Un poquito liada, sí Pero chill, chill Que el tío no me ha dado ningún tiro y me voy a salvar Chillin', chillin' Claro, me va a venir y va a morir, con lo cual me da igual Ya lo sabía Lo sabía Hostia, espérate que hay minis Chill, chill Chill, chill Tengo re plena No hay por qué preocuparse, la verdad Ah, qué pena Qué pena, qué pena Tío, está lleno, o sea Estoy flipando con la peña, tío En la tarde, espía los coches Que eso, que Traminor, ¿cómo estamos? Compañero, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo, tío? Vale de verte por aquí Me estoy inflando, hermanos Pero Que esto no es normal La inflada que me estoy metiendo en esta partida Me estoy inflando como un puto desgraciado, tío Ahora chill, ¿eh? Chill porque vamos muy bien Podemos ganar la partida con más de 20 kills Una rank, la verdad que no está nada mal Se pueden hacer Bro, que soy de mando, loco Estoy de mando, tío Estoy de puto mando, tío Vale, me creía que estaba el pavo arriba, mío Igual, igual matando a la pico se me piraba, ¿eh? Literalmente Igual matando a la pico se me piraba un poquito, tío Oye, G Tengo kills, let's go Tengo outlines que lo asíimo, loco Tengo acero A Tengo aquí